...Arte y Asociados, que es la sociedad que promueve Armadrí, esta sociedad que está compuesta por 18 galerías de reconocido prestigio, decide promover una feria en Valencia para, precisamente, y por el motivo de que Valencia se había quedado sin feria, que ya es bastantes años que no se celebraba InterArte, y tenemos varios socios que son galerías valencianas, y, además, parecía que era el lugar idóneo para emprender una feria en mayor reducido, en un tamaño mucho menor que el de Armadrí, porque estábamos hablando de una feria que tenía que tener máximo 40 galerías por las dimensiones del espacio, aprovechando la circunstancia de que se celebraba coincidiendo con la Feria del Mueble de Valencia, que es una de las más importantes del mundo, con 150.000 metros cuadrados de exposición, más de 100.000 visitantes profesionales. Por lo tanto, estaba plenamente justificada la celebración de Fiar Valencia. ¿Qué sucede? Que desde Arte y Asociados se decide dar este salto de calidad tan importante para la cuarta edición de Armadrí. Eso hace reflexionar a la dirección de la sociedad, que se da cuenta de que necesita concentrar todos sus esfuerzos en Armadrí, en esta cuarta edición, y, además, que el mercado del arte está en estos momentos en una situación un tanto inestable por la crisis económica, pero la razón fundamental, y creo que además ya la hemos dado en la prensa, es que necesitábamos concentrar todos los esfuerzos en Madrid, que ahora no era el momento de abordar otros proyectos. Por este motivo, el proyecto se lo queda a uno de los socios de Arte y Asociados, que es la Galería Valenciana Valid 30, que crea una sociedad mercantil totalmente distinta, se desvinculan los dos proyectos totalmente, y ya no tienen absolutamente nada que ver. Gracias.